bien entonces voy a mostrar como se crea el proyecto estoy en flash tenemos dos productos que son básicamente flash profesional y este que es flash builder entonces voy a decir aqui file new para crear el proyecto entonces lo voy a crear con action script 3.0 y ahi ya tengo mi escena básicamente lo que tengo ahorita si le doy guardar es un archivo con extensión .flat como pueden ver aquí dice sintitulo .flat voy a ir al escritorio y le voy a tener test.flat bien ya esta creado ahi test.flat y vamos a hacer algo muy muy sencillo simplemente voy a definir un cuadrito le voy a dar doble clic para que quede todo seleccionado cuidado si dan un solo clic solo selecciono el relleno y con doble clic selecciono tambien el borde clic derecho convertir en simbolo y voy a decir que se convierta en moviclip moviclip es una clase de action script entonces voy a lo que quiero es poder editar la clase que controla este cuadrito entonces le voy a poner mi cuadrito ok y lo voy a borrar del escenario entonces si corro este proyecto ahorita tiene absolutamente nada ahora lo que voy a hacer es que voy a vincular esto con un proyecto de flash builder ok entonces lo primero que necesito es definir como se va a llamar la clase que controla mi aplicacion yo por estandar a todas mis clases las pone program pero ustedes pueden poner el nombre que gusten y una vez que le hemos puesto el nombre le damos clic a este lapicito para que diga editar definición de la clase entonces aquí nos va a mandar un mensaje que la definición de la clase bueno no existe que solito va a crear un classpath le decimos que si si les llega a salir otro mensaje les va a preguntar que si quieren editar la clase con flash profesional o con flash builder le van a decir que con flash builder entonces vamos a volver a darle clic y aquí precisamente me dice que donde voy a crear el proyecto de flash builder le voy a decir que lo cree sobre el archivo que guarde que es en mi escritorio se llama test.flat le digo ok le digo finish y así de fácil tengo ya creado mi clase test que es la del proyecto y mi clase program que esta va a ser la que va a controlar mi aplicacion entonces ahora se recuerdan creamos un cuadrito que se llama mi cuadrito este aunque la logica nos diría que la clase se llama mi cuadrito no es así en realidad tengo que ponerle un nombre a la clase eso lo voy a hacer aquí donde dice aslinkage en el panel de biblioteca si no ven el panel de biblioteca o cualquier panel que yo estoy viendo simplemente le vamos a windows lo buscamos y lo activamos entonces aquí esta mi cuadrito y le voy a poner el nombre de una clase doy doble clic y me aparece este en footbox y aquí voy a escribir mi cuadrito una vez que hago esto entonces realmente ya tengo una clase le voy a dar clic derecho y le voy a decir edit class me abre un cuadro de dialogo de flash builder en donde me pregunta de que paquete va a formar parte en este momento yo voy a crear un paquete que le voy a poner com.general normalmente yo procuro tener siempre un paquete com que es donde pongo todas las clases que forman parte de algo general es una convencion mia ustedes pueden dejarlo con paquete o sin paquete no hace una diferencia realmente mas que para orden de nuestro proyecto el nombre de la clase va a ser mi cuadrito va a ser publica y la super clase va a ser moviclip porque recuerden que creamos una instancia de tipo moviclip le doy clic en finish y ya me crea la clase mi cuadrito entonces ahora si regreso a mi clase program y en la clase program voy a instanciar un cuadrito para que se dibuje en mi stage entonces lo que voy a hacer es ir var mc dos puntos mi cuadrito y si se fijan cuando hice eso me hizo automáticamente el import a la clase que voy a necesitar igual new mi cuadrito ahí ya esta instanciada mi clase pero no la voy a ver porque no esta agregada en mi canvas o en mi área de dibujo me la voy a guardar me voy a hacer refresh ejecuto con control lento y sigo sin dar nada entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a decir mi cuadrito perdón mc que es el nombre de la instancia la voy a agregar al escenario entonces voy a hacer dis.archile el método archile nos va a permitir agregar objetos del dibujo adentro de otro entonces como estoy en la clase program que es la clase que va a controlar mi escenario a mi stage le voy a agregar este disarchile y le voy a poner mc guardamos y ejecutamos como pueden ver aquí ya esta el cuadrito dibujo entonces ahora yo lo que quiero es bueno aquí adentro de la clase de mi cuadrito yo puedo controlarlo por ejemplo voy a voy a hacer un método function y le voy a poner mover y a este método mover le voy a decir dis.x igual a dis.x más 3 obviamente ustedes pueden imaginar que esto es equivalente a poner aquí más igual 3 pero bueno ahora lo voy a hacer aquí para que quede más explícito y aquí únicamente voy a decir mc.mover perdón no he guardado esta clase entonces no puedo ver el método mc.mover guardamos y entonces ahora voy a ejecutar y el cuadrito que salía originalmente en la esquina superior izquierda va a salir 300 px movido como pueden ver aquí me tira un error vamos a ver por qué lo primero es que olvide poner el valor de retorno mc.mover mc.mover ok supongo que eso puede resolver aquí todavía hay un error doble clic y me va y ejecutamos mc.mover en realidad esto esta un poco raro porque esto debería estar funcionando solamente lo que quiero es demostrar que realmente tengo un control sobre esa clase a través de este en realidad pues vamos a hacer esto voy a ejecutar esto de aquí lo voy a pasar antes guardamos y fijamos aquí es que me estoy tirando el móvil mc.mover 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 mc.mover